¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Ceci? Bien, ¿y tú, Jenny? Muy contenta de que nos acompañes el día de hoy y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Vamos con ajo listo y comenzamos! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! Me da mucho gusto que nos acompañen en una nueva clase de Historia de México. Porque el día de hoy empezaremos a estudiar una serie de cambios en la organización política de nuestro país que se dieron entre los años 80 y 90 del siglo pasado. Entender estos cambios es fundamental, ya que en ellos encontramos mucho de lo que explica por qué nuestro país ha llegado al punto en el que está en la actualidad. En el México del siglo XX existía un partido oficial, pero actualmente veo que existe una gran diversidad de partidos y de candidatos, entre los cuales los ciudadanos ya pueden elegir. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento se dio el cambio que permitió que otros partidos políticos pudieran participar en la competencia por el poder? ¡Qué buena pregunta estás haciendo, Jenny! Y tocas un tema muy importante, que es justo de lo que vamos a hablar hoy. El proceso de democratización electoral. Crear las condiciones para que la ciudadanía pueda participar en la política y elegir libremente a sus representantes. Y justo como lo dijiste, a pesar de que por muchos años el poder político se encontraba concentrado en un solo partido, esto empezó a cambiar poco a poco desde finales de los años 70, cuando se hizo una reforma política. Todos estos cambios los analizaremos en esta y también en la siguiente clase, con el fin de entender cómo llegamos hasta el país que tenemos hoy. Y para que las alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa puedan comprender mejor la secuencia de acontecimientos que nos llevan hasta el día de hoy, colocaremos nuestra línea del tiempo en el pizarrón. ¡Excelente! Pues empecemos. Podemos identificar el comienzo de este proceso de democratización del sistema político mexicano con la reforma política de 1977. ¿Me ayudas a pegar ese cartel, Jenny, por favor? ¡Claro que sí! Pero, ¿en qué consistió esta reforma? ¡Ah! Pues fue muy importante porque abrió las puertas para la participación política institucional. Es decir, se reformó la Constitución y los partidos políticos y a ellos se les proporcionó espacio en medios de comunicación y financiamiento público. Además, se relajó el control que ejercía el gobierno a los partidos de oposición. Es decir, se permitió que los partidos políticos pudieran registrarse ante la comisión que se encargaba de los asuntos electorales con la intención de estimular la participación de grupos políticos minoritarios que hicieran contrapeso al partido oficial. También se modificó la integración de la Cámara de Diputados y se creó el concepto de representación proporcional. Esta reforma se implementó en el contexto de una gran controversia a raíz de que en las elecciones presidenciales de 1976 se impusiera el triunfo de José López Portillo, que era el candidato del partido oficial, por encima de Valentín Campa, un líder sindical que había sido postulado por un partido que se formó en 1919 pero el cual se le había quitado su registro en 1951. Y por esa razón, los votos que obtuvo Campa fueron considerados para un candidato no registrado y fueron votos nulos. ¡Ah! Entonces la reforma abría la puerta para que más grupos políticos pudieran registrarse como partidos y entrar en la competencia electoral, ¿cierto? ¡Exacto! De esta manera, la reforma fortalecía la representación política de los diversos partidos, calificándolos como entidades de interés público. Hasta ese momento, no había financiamiento público. Los medios de comunicación solo ponían atención a la propaganda del partido oficial y con la reforma se garantizaba que también aparecieran estos otros partidos. ¡Qué importante! Parece que esta reforma estaba comprometida con crear un terreno más parejo para la competencia de los grupos políticos. Pero, a ver, Ceci, me queda todavía una duda. ¿A qué se refiere el principio de representación proporcional? Ese principio consiste en repartir puestos en el Congreso entre los partidos según el porcentaje nacional de votos que tengan. Además, esta reforma electoral incrementó el número de diputados a 400, de los cuales... 300 serían uninominales, es decir, elegidos por la ciudadanía directamente a través de su voto. Y 100 más serían plurinominales, que son electos por los mismos partidos políticos, sin necesidad de tener una campaña que los haya propuesto. A ver, pero no entiendo. ¿Cómo es que esto ayudaría a la democratización del país? Ah, pues ayudó a la democratización porque promovió la participación de nuevos grupos y más actores políticos. Por ejemplo, para ese año de 1977, 296 diputados eran del partido oficial. El principal partido de oposición logró tener 43 diputados y el resto fue repartido entre otros partidos pequeños, lo cual lograba dar representación a diversos sectores. Oh, vaya, vaya. Ahora ya lo voy entendiendo bastante mejor. Entonces, esto inició el cambio. Exacto. Y como hemos visto en clases pasadas, después del conflicto de 1968, las protestas sociales continuaron. Algunas se radicalizaron y el país además tenía enfrente una situación económica difícil. Llevar a cabo esta reforma política ofrecía una respuesta al descontento y un lugar para las minorías, minorías, para discutir sus demandas por una vía institucional. Los partidos de oposición podían así realizar sus labores proselitistas y acercarse a sus potenciales electores. Y precisamente esto motivó mayor participación ciudadana y con ello el panorama político comenzaría a cambiar y a diversificarse. Aunque el partido oficial siguió manteniéndose en el poder por bastante tiempo más. Tiene sentido. Si el partido oficial ya llevaba tantos años controlando las instituciones políticas, seguramente los cambios no llegarían de manera rápida. Exacto. Pero a raíz de la reforma política de 1977, este proceso comenzó a avanzar y los partidos de oposición conquistaron cada vez más espacios, como diputaciones y algunas presidencias municipales, por lo que ganaron popularidad entre distintos sectores alrededor del país. Algunos de los triunfos del partido oficial en algunas entidades comenzaron a ser cuestionados. Por ejemplo, en Chihuahua en 1983 y 1986 y también en Coahuila en 1985. ¿Y en esos años algún partido de oposición logró adquirir la popularidad suficiente para competir contra el partido oficial, pero por la presidencia? Uf, pues pasaron más de 10 años después de la reforma electoral para que eso fuera posible. Pero finalmente, en 1988, en un contexto marcado por la crisis económica generada por las devaluaciones del peso mexicano, se organizó uno de los procesos electorales más tensos y reñidos hasta entonces. ¡Claro! Las elecciones de 1988 son muy recordadas. Sí, y es muy importante saber por qué. Las elecciones de ese año, en esas elecciones, diversos grupos de ciudadanos, partidos de oposición y una ruptura que se dio al interior del partido oficial formaron una alianza constituida en un frente. Este frente postuló como su candidato a la presidencia a Coutemoc Cárdenas del Río, hijo del famoso presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Por otra parte, el partido oficial postuló como su candidato a Carlos Salinas de Gortari. ¡Populares, populares! ¿Qué tan populares fueron? ¡Uy, Jenny! Tanto que las elecciones de aquel año de 1988 fueron muy competidas. Imagínate, la comisión encargada de verificar las elecciones suspendió la publicación de resultados preliminares para evitar enfrentamientos. Al final, las cifras oficiales arrojaron que Carlos Salinas había sido electo presidente. ¡Uy! ¿Y no habíamos mencionado que por eso estas elecciones habían sido controvertidas? Sí, porque durante el conteo de votos se presentó una falla en el sistema de cómputo y eso generó desconfianza entre algunos sectores de la población. ¡Ah! Ok, ahora lo entiendo. Pero me imagino que aún así el hecho de que un candidato de oposición tuviera tantos votos ya era un logro en sí mismo. ¡Claro! Esas elecciones marcaron un cambio en ese sentido y por eso es necesario que lo agreguemos a nuestra línea del tiempo. ¿Me ayudas a pegar el cartel de 1988, elección presidencial, Jenny? ¡Claro que sí, maestra! Pero a ver, a ver, espérame tantito, porque yo hay algo que aquí no entiendo. ¿Cómo es que estas elecciones promovieron el proceso de democratización? Si existía una parte de la población que puso en duda la validez de los resultados, ¿cómo podía confiarse entonces en el sistema electoral? Pues, justamente, las elecciones de 1988 demostraron que para democratizar realmente al país era necesario formar una institución encargada de legitimar el proceso electoral. de la comisión que era encargada de controlar los asuntos electorales se creó en 1990 un instituto nuevo que de manera autónoma e imparcial se encargaría de organizar y supervisar las elecciones alrededor del país con el fin de garantizar que se respetaran las decisiones que tomara el pueblo a través de su voto. A ver, este nuevo instituto seguro que ayudaría a recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestros procesos. ¡Claro! Esa era la intención detrás de crear este instituto y fue un gran paso para cimentar una democracia participativa en nuestro país. Por ello, debemos agregarlo a nuestra línea del tiempo. ¿Me ayudas pegando el letrero de 1990 se funda un nuevo instituto electoral, Jenny? ¡Claro que sí! ¡Excelente! Ahora bien, en el transcurso de este proceso de democratización podemos identificar un momento de crisis en el que se hicieron evidentes las debilidades del sistema político mexicano y ese año llegó en el año de 1994. Yo recuerdo que en clases pasadas habíamos hablado sobre a qué principios de este año ocurrió un levantamiento armado en el estado de Chiapas, el cual buscaba que se reconocieran y respetaran los derechos de los pueblos indígenas. Sí, esa es una buena forma de resumir lo que buscaba este movimiento. Una de sus consecuencias más importantes es que generó una propuesta legislativa que estaba encaminada a hacer una serie de reformas constitucionales para que se reconociera y se garantizara el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Años después de esta propuesta se modificó y se presentó ante el Pleno de las Cámaras y con ello el estado se comprometía a respetar el derecho de los pueblos indígenas a definir sus formas internas de convivencia y organización social, política, económica y cultural. Eso es súper importante porque no tendríamos o más bien no podríamos tener un verdadero sistema democrático si no atendiéramos la diversidad étnica y cultural de nuestro país. Exacto. Y justo por esto debemos marcarlo como un acontecimiento importante. Vamos a pegar nuestro cartel 1994 Movimiento Armado. ¿Me ayudas, Jenny? Claro que sí. Oye, maestra. A ver, habías comentado que en este año de 1994 fue, pues, en realidad un momento de crisis porque sucedieron varios acontecimientos importantes para la democracia del país. Pero, ¿a qué otros acontecimientos te refieres? Ah, bueno. Otro de esos acontecimientos fue un lamentable suceso que tiñó de sangre las elecciones presidenciales de 1994. El asesinato del candidato del partido oficial Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo? ¿En pleno proceso de democratización? Bueno, claro que el asesinato de un candidato iba a dañar el proceso de democratización y la confianza de las instituciones. Por ello, deberíamos de agregarlo también a la línea del tiempo, ¿te parece? Adelante. Agreguemos 1994, asesinato de Colosio y también peguemos el de las elecciones de ese año. Claro que sí. Entonces, el asesinato de Colosio que fue pues en plena campaña. Y la elección. Y la elección donde debió haber participado. Así es. Y este no sería el único acontecimiento que reforzaría las dudas y la necesidad de seguir perfeccionando y haciendo reformas políticas. Pues la legitimidad del partido oficial sufriría dos duros golpes en esa década. El primero sucedió en el año de 1995 cuando un grupo de campesinos guerrerenses fue asesinado por policías que investigaban la desaparición de una persona. A esto se le conoce como la masacre de aguas blancas. Un hecho lamentable pero considero que es lo suficientemente importante como para ponerlo en nuestra línea del tiempo. ¿Te parece si pego el cartel de 1995 masacre de aguas blancas? Me parece muy bien. El segundo evento lamentable sucedió en el año de 1997 cuando en el estado de Chiapas un grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas que pertenecían a una organización pacífica. A esto se le recuerda como la matanza de Acteal. Y bueno, también entonces habría que pegar el cartel de 1997 matanza de Acteal. Adelante por favor, Jenny. A ver. Aquí lo tengo ya. Y estos últimos acontecimientos deben de haber causado una gran indignación entre la población. Por supuesto. Esta indignación popular creció mucho y puso en crisis al sistema político porque llevó a la ciudadanía a cuestionar seriamente la manera de proceder de las autoridades e hizo resurgir las críticas a la larga historia del autoritarismo del Estado mexicano ya que esto no garantizaba para nada una transición pacífica a la democracia. Ahora bien, es importante decir que durante estos años se siguieron haciendo reformas a las instituciones encargadas de gestionar las elecciones con el fin de fortalecer justamente el proceso de democratización incluso en un contexto tan difícil como este. Una de esas reformas fue la que se hizo en 1996 que fue muy importante porque le dio autonomía al Instituto Electoral. Eso sí que fue importante porque significa terminar con la intervención del Poder Ejecutivo en los procesos electorales y eso le da mucho mayor independencia al Instituto Electoral. Exacto. Por eso, ¿me ayudas a pegar el cartel que indica esa reforma electoral de 1996? Claro que sí. Otro cambio muy importante que hubo durante esos años y que ayudó a fortalecer las nuevas instituciones democráticas fue la implementación de las credenciales para votar. Les invito a que veamos un video para comprender mejor esto. La historia de la credencial para votar inició en 1991, poco después de la creación del Instituto Federal Electoral. La primera credencial fue la conocida como credencial naranja, en referencia a su color. Contaba con siete mecanismos de control para evitar su falsificación, pero no tenía la fotografía de su titular. De esta versión se fabricaron 36.7 millones. En 1992, el IFE inició la entrega de la primera credencial para votar con fotografía, la cual, por sus características de seguridad, se convirtió en una reconocida identificación oficial. Entre las medidas de seguridad que tenía, se destacaban el empleo de la tinta ultravioleta, un holograma y un código de barras cubierto con filtro infrarrojo. Incorporó, además, el número OCR de 12 dígitos para la identificación georreferenciada de su titular. Entre 1992 y 2001, se produjeron 100.4 millones de credenciales y se utilizó por primera vez en las elecciones generales de 1994. En 2001, el IFE empezó a utilizar equipos para registrar las huellas de las y los ciudadanos y le incorporó a la credencial la fotografía digital, la microimpresión de datos en la fotografía y en el reverso y el número OCR aumentó a 13 dígitos. Entre 2001 y 2008, se entregaron 70.3 millones de estas credenciales. A partir de 2008, el IFE produjo una nueva versión de la credencial para votar con más controles de seguridad. Uno de ellos era un dispositivo óptico variable que hace visibles hasta ocho efectos, conocido como sello quinegrama. También incluyó una fotografía fantasma del titular, su firma digitalizada, su CURP, el año de emisión y la vigencia de la credencial. Además, se agregó información cifrada en un código de barras bidimensional. De esta versión, se produjeron 60.6 millones de credenciales. ¡Vaya! La verdad es que nunca imaginé que las credenciales para votar fueran un documento tan complejo y tan importante, ni que hubieran evolucionado de esa forma sus medidas de seguridad. A ver, pero aguántame un poquito, maestra. Me surge por aquí una duda. ¿Cómo votaba la gente entonces antes de que existiera una credencial? Ah, muy interesante. Existía un documento similar que se llamaba credencial permanente del lector. La cosa es que cualquier persona mayor de edad podía solicitar un documento como este que se expedía de manera bastante informal y con muy poco control. La credencial se escribía a máquina y no había casi ningún mecanismo que evitara que una sola persona se registrara muchas veces. ¿Es en serio? Sí, imagínate qué tan problemático podía ser algo como esto. ¿Cuánta gente lo habrá aprovechado para hacer algo pues, indebido? Pues no sé cuántos, pero sí sé que durante los primeros años de la década de los 90, el nuevo Instituto Electoral empezó a diseñar unas credenciales para votar pues, más formales como las que vimos en el video. De tal manera que así se pudieran evitar las falsificaciones y las suplantaciones en las elecciones y así se diera como resultado un proceso electoral pues, más legítimo. La primera credencial para votar que incluyó una fotografía en el frente se expidió en 1992. Pero bueno, al menos esto era una prueba más de que, como habíamos dicho antes, México avanzaba hacia una mayor libertad política y era importante que se pudiera garantizar este derecho para toda la población. Por eso era fundamental contar con una identificación como esta para comprobar nuestra ciudadanía y así asegurar que las elecciones sean procesos limpios y justos. Claro. ¿Me ayudas a pegar ese acontecimiento tan importante en nuestra línea del tiempo? 1992, credencial de elector. Claro que sí. Súper. Durante esta clase hemos aprendido algunos acontecimientos clave que marcaron que marcaron el inicio del proceso de democratización del sistema político de nuestro país. Comenzamos a analizar y ordenar cronológicamente los acontecimientos más importantes de las últimas cuatro décadas que ayudaron a crear y consolidar el sistema electoral de nuestros tiempos. También aprendimos que consolidar este sistema no solamente significó crear nuevas instituciones como leyes y organismos, sino que también involucró asegurarse de que esas instituciones pudieran actuar de manera independiente y autónoma y que garantizara lo más que se pudiera un proceso electoral transparente, tanto para los partidos como para la ciudadanía. Con todo y esto, el proceso de democratización sería largo y accidentado, por lo que todavía nos falta revisar algunos acontecimientos que fueron marcando su curso durante las primeras décadas del nuevo milenio. Por ello, los invitamos a que no se pierdan la siguiente clase donde continuaremos aprendiendo sobre estos temas y seguramente muchos de los acontecimientos que abordaremos les serán ya más familiares y podrán contarnos su opinión sobre los mismos. Maestra Ceci, nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias por todo lo que aprendimos hoy. Gracias a ti, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la democratización de México de historia de quinto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Le damos las gracias a las maestras y maestros que el día de hoy nos dieron clases. A continuación, educación física. Nos vemos en la próxima. Programación quinto de primaria. Lección escribiendo canciones. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a esta lección de Telecuántrix. Soy Cistela Sierra y me alegro acompañarlos en una aventura más del mundo de la programación. En la lección anterior, descubrieron la diferencia entre la información personal y la información privada, que puede ponernos en riesgo cuando navegamos por Internet. Además, distinguieron qué sitios en la web son seguros y cuáles no. Hoy, van a conocer una clave de la informática, la función, también conocida como procedimiento. Cuando programamos, podemos utilizar esta herramienta para simplificar tareas. La función está compuesta por un grupo de instrucciones. Es como un mini programa que puede usarse una y otra vez. Esto hace que nuestra programación sea menos larga y compleja. Cuando identificamos un conjunto de instrucciones que se utiliza a lo largo de la programación, muchas veces podemos agruparlas y formar una función. ¿Están listos para saber más al respecto? ¡Comencemos! Para comprender mejor lo que es una función, es momento de cantar. Así que, afina tu garganta. Seguramente conoces esta canción. Se trata de Cielito lindo. Si no la has escuchado, hoy lo vas a hacer. Comienza así. De la sierra morena Cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Y la canción sigue y repite el coro que es Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Si quisiéramos simplificar esta canción escrita, una forma es sustituir cada vez que aparece el coro justo por la palabra coro De esta manera, evitamos escribir un párrafo completo Es mucho más fácil, ¿no crees? Lo mismo ocurre con la programación Imagina que esta canción es un programa de computadora y que el coro es un pequeño fragmento de código que utilizas una y otra vez En el mundo de la programación el coro sería una función Contar con funciones es muy importante y útil para los programadores Así como contar con coros lo es para los compositores en el caso de las canciones Veamos por qué Primero porque ahorran tiempo para no tener que escribir todo el código una y otra vez en el programa Segundo porque si cometes un error solo tienes que cambiarlo en un solo lugar Y tercero porque el programa es menos largo una vez que identificamos instrucciones que se repiten y las definimos como una función Al definirla podemos utilizarla a lo largo de nuestro programa las veces que sean necesarias Sigamos jugando para comprender la frecuencia con la que podemos aplicar esta técnica tanto en la música como en la programación Si tu trabajo fuera escribir esta canción como programa de computadora ¿Qué parte del código convertirías en una función para que pudieras usarla una y otra vez con solo una palabra? ¡Muy bien! es Ahora veamos cómo podemos simplificar la letra de esta canción Sustituye esos párrafos que se repiten por la palabra coro como lo estamos viendo Esta es una excelente manera de simplificar la canción Estoy segura de que a tu cabeza han llegado tus canciones favoritas y ya estás identificando el coro Es decir estás intentando crear funciones Recuerden que las funciones son pequeños programas dentro de uno mayor y al usarse una y otra vez nos ayudan a simplificar los códigos Hemos llegado al final de esta lección Soy Gisela Sierra y los espero en la próxima cápsula de Telecuántrix en la que conocerán la importancia de respetar los derechos de autor en entornos digitales Por ejemplo utilizar de forma correcta contenidos que no han sido creados por ustedes como fotos videos o códigos Hasta pronto Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas contáctanos Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa Aprende en Casa